Justamente los moradores del sector La Mariscal en el centro norte de Quito denuncian el hundimiento de un tramo de la calle 18 de febrero. Aseguran que el daño ha provocado varios accidentes, solicitan a las autoridades competentes la reparación. Lo que empezó como un pequeño orificio sobre la calzada terminó así. Con este gran hueco que crece cada día, denuncian los vecinos del sector La Mariscal en el centro norte de Quito. El estado chiquito ya estaba un grandote ya. El grande se hizo desde el día jueves. Se hizo más grande y ahorita el sábado ya se había hecho más. Los huecos que dejó haciendo el municipio, mire, todito está cayéndose. Estamos jodidos que nos ayuden con eso. El problema para la zona azul también porque perdieron este espacio. El daño que se encuentra ubicado exactamente en la calle 18 de febrero y 10 de agosto, relatan, se originó tras unos trabajos que se realizaron hace algunos meses. Se rompió la tubería de allá de la esquina porque hicieron unos trabajos aquí, regeneración, y entonces el agua que empezó a chorrear hizo un hueco aquí. Todo esto se está dañando, todo esto ya viene, hacen un parche y otra vez se hacen los huecos. Y ese hueco está una semana y se hizo más grande. Esto ha ido empeorando por una fuga de agua que está a tan solo unos pocos pasos de este hueco. Una fuga de agua en la parte de atrás, que lo mismo va bajando el agua y se va haciendo más huequito ahí. Un verdadero peligro tanto para transeúntes y conductores. Y es que ya se han registrado varios accidentes. Una, dos, tres veces ya tienen caídos dos carros y dos tres carros ahí. Sostienen que ya han solicitado la reparación, sin embargo no han tenido una respuesta positiva. Ya llamamos a que reparen, pero no. Por todo ello solicitan a las autoridades competentes la intervención inmediata. Sí, por el ante medio saber si nos pueden ayudar arreglando las calles. Esperemos que se solucione ya esta semana. En Quito informó Adriana Rojas.